En este vídeo vamos a trazar un pentágono a partir del lado, para lo cual nos tiene que dar la medida del lado o bien el lado ya dibujado. Una vez tenemos el lado representado, vamos a trazar la mediatriz de dicho lado. Trazamos arco, desde B y desde A. Nos interesa el punto medio, así que simplemente usando ambos puntos voy a localizar el punto medio que es lo que nos interesa. Ahora bien vamos a trazar una perpendicular por uno de los extremos, en este caso por el extremo B y levanto una perpendicular, a la cual me voy a llevar la medida del lado AB. Ahí tengo la medida. Me he llevado la medida de AB a esta perpendicular y voy a prolongar el segmento AB. Ahora, concentro en el punto medio que habíamos obtenido y abriendo el compás al punto que hemos marcado en la vertical. tomaremos el compás y trazamos arco. Este punto es el que nos interesa, vamos a llamarle 1. Y ya tenemos la medida de la diagonal del pentágono. La resolución de este problema está basada en que existe una relación áurea entre el lado y la diagonal del pentágono. De modo que si la distancia de la diagonal del pentágono es A1, pues vamos a trazar arco desde A, ya que sabemos que desde A van a salir dos diagonales. Y trazaremos con la misma medida arco desde B, porque sabemos que van a salir dos diagonales. Y de hecho, la diagonal que parte desde A y desde B hacia este punto, ya nos ha resultado útil. aquí tenemos un vértice del pentágono. Tenemos a donde van a ir las diagonales, pues vamos a tomar ahora de nuevo la medida del lado. Tengo la medida del lado AB, pues con ella desde A trazo un arco. Ya tengo otro punto, otro vértice del pentágono y arco desde B y obtengo el otro punto que me faltaba. A, B, aquí estará el vértice C, D y E. Ya solamente queda unir los puntos B con C, C con D, D con E. Y finalmente E con A. De este modo, ya tenemos un pentágono dibujado a partir de la medida del lado. Pues bien, espero como siempre que el vídeo resulte útil. Sabéis que tenéis listas de reproducción tanto para polígonos inscritos en la circunferencia como polígonos a partir del lado, por si estuvierais buscando otro polígono. Os lo dejo tanto en descripción como en anotación. Nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.